Hola, buenas tardes, buenas tardes amigos. Estamos aquí con Antonio Arredondo. ¿Cómo estás Antonio? Bien, gracias. Oye Antonio, este es el canal de soluciones alternativas, pero queremos hacerte unas preguntas muy personales. Adelante. Antonio, ¿cuál es tu deporte favorito? Porque vemos que tú hablas de fútbol, hablas de muchos deportes. ¿Cuál es tu deporte favorito? El soccer, el fútbol soccer. Fútbol soccer, si nos puedes decir tu equipo de primera división. De mi corazón. De tu corazón. El América. El América, es todo, es americanista. La mitad del país nos quiere, la otra mitad nos odia, ¿no? Pues del mundo será, ¿no, Antonio? Oye, este, Antonio, el mejor América de todos los tiempos, ¿para ti quién es? Híjole, bueno, pues en los ochentas vibró mucho la América, cuando fue cuatro veces campeón. Ajá. Del ochenta y seis por ahí, cuando le ganó una final al Tampico Madero, le ganó una final a las Chivas. A las Chivas. Esa es la más memorable y bueno, pues de ahí para acá. Sí. Oye, ¿y el mejor jugador de la América, Reynoso? Puede ser Reynoso, Antonio Carlos Santos. Brailovski. Brailovski, me gustaba mucho su estilo, aunque duró muy poco, o sea, no fue mucho su trayectoria. Y en la portaria, Héctor Miguel Celada. Celada, ¿verdad? Y ahorita Ochoa, pues, que es el mejor mexicano, ¿no? Ochoa, sí, 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 es un referente, ¿no? Sí. Oye, Toño, por último, para dejarte que tomas, este, tu jugador mexicano, este, favorito. Y con la mea y siempre, por los tiempos, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Nayarit, a ver, Ramón. Marcelino Bernal. Bernal. Sí. Ramón, por su calidad, muy bueno, pero en continuidad, Marcelino Bernal. Y más el toque que tenía, ¿verdad? Sí. Muy bien. Molazo ante Italia, en el mundial de 94, ¿no? Nunca se nos va a olvidar a los que tenemos 50 y más, ¿verdad? Sí. Muy bien, Toño, ¿qué le quieres decir a los nayaritas en este momento que se dedican al deporte? ¿Qué consejo les das con tu experiencia o a los que estudian ciencias de la comunicación? Bueno, en general, deporte, bueno, que le echen muchas ganas, ¿no? Sabemos que a veces nos quejamos mucho de que no hay apoyos gubernamentales, de que, este, siempre se está esperando algo, pero creo que es importante que optimicen recursos y que con su calidad, pues, la demuestren todo. Los deportistas nayaritas realmente han demostrado, no solamente en fútbol, en básquetbol, voleibol de playa, voleibol de sala, creo que tenemos máximos exponentes. Y, bueno, a los chavos que van estudiando medios de comunicación, bueno, pues, desearles mucho éxito. Hay que aplicarse, hay que, sobre todo cuando estás en las aulas, tratar de sacar lo mejor a los libros, a los maestros, y después ponerlo en práctica, ¿no? Porque no siempre viene todo en los libritos, ¿no? Exactamente. La práctica es cuando te va haciendo ya un mejor reportero, un mejor conductor de noticias, depende de lo que te vayas a dedicar. Muy bien, Toño, pues, te damos las gracias a nombre de este canal, que somos de aquí de Nayarit. Gracias. Y que sigas teniendo éxito. Gracias. Y, de parte de la afición, te queremos mucho, porque eres una gran persona. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.